Saludando el inicio de esta cuarta temporada de InfoClaxo, este programa número 131, de esta herramienta que vale la pena recordarlo, la hemos creado Gustavo en Claxo porque queremos justamente que sea un espacio donde transiten, donde se escuchen las distintas voces de quienes componen nuestra red, de los centros miembros, de los investigadores, de los estudiantes, de las personas que en definitiva en el día a día conforman esta maravillosa red que es Claxo. Así que, bueno, saludar este inicio de la cuarta temporada, este programa número 131 y por tanto la columna número 131 también porque hasta donde tengo memoria hemos tenido en cada una de las emisiones el privilegio de, bueno, de dialogar contigo y de compartir columnas sobre lo que está haciendo Claxo, sobre lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. Y si te parece a eso, vamos. Sí, claro que sí, Karina. Ahí te proponía en lógica de dos grandes cuestiones. La primera relacionada con las perspectivas para este 2023 desde Claxo, desde tu rol de directora ejecutiva de Claxo, un poco cuáles son las perspectivas. Y en una segunda instancia, ahí sí profundizar más sobre las lógicas coyunturales, políticas y sociales, ¿no? Pensando en estos dos grandes ejes, el Perú por un lado y Brasil por otro. Pero si te parece, primero vamos a plantear un poco cuáles son las perspectivas para este 2023 en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí, efectivamente. Bueno, sería difícil resumir aquí todo lo que tenemos por delante en este 2023. Entonces, como toda intervención, ¿verdad?, que siempre tiene criterios de selección y de discrecionalidad, me voy a permitir centrarme en uno de los grandes proyectos que tenemos, que es el proyecto de las plataformas para el diálogo social. Plataformas para el diálogo social porque pretendemos allí poner en diálogo justamente estos tres elementos que tenemos la convicción en Claxo que son claves para la incidencia y la transformación social. ¿De qué estoy hablando? Efectivamente del sector académico, el sector del conocimiento, la producción de conocimientos que, por supuesto, desde Claxo, desde sus centros miembros, sus grupos de trabajo y sus distintos y distintas integrantes se realiza. poner en diálogo con movimientos y organizaciones sociales y con quienes están en el campo de la política pública para tratar de incidir socialmente y de transformar nuestra región, nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas hacia sociedades, como decimos siempre, más justas, más igualitarias, más democráticas, con mayor respeto de los derechos para todos y todas y con mayores oportunidades también para todos y todas. Habíamos lanzado contigo el año pasado este proyecto de plataformas para el diálogo social donde, bueno, ya estamos trabajando muy activamente desde los últimos meses del año pasado y que tendremos una serie de encuentros a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe, en distintos países, en distintos territorios, sobre las temáticas que nos convocan. Temáticas que consideramos son los nudos centrales hoy de nuestra región latinoamericana y caribeña y también los nudos centrales de las ciencias sociales y las humanidades en esta región, y que son además los nudos que estuvimos intercambiando, discutiendo y trabajando en conjunto en nuestra última asamblea latinoamericana y caribeña en Ciudad de México el año pasado, en el mes de junio. ¿De qué nudos o de qué temas estoy hablando? Bueno, estamos hablando de las temáticas vinculadas a los derechos, las violencias y la igualdad de género, de las temáticas vinculadas al ambiente, al cambio climático y al desarrollo social, de los movimientos sociales y el activismo en América Latina y el Caribe, de las migraciones y la movilidad humana, de las desigualdades y la pobreza en nuestra región, de las reconfiguraciones en el mundo del trabajo actual, de los derechos a la educación, las políticas públicas y las alternativas pedagógicas en discusión hoy también en la región latinoamericana. Y también, por supuesto, de la democracia, los derechos humanos y la paz. Esos son los ocho ejes que estructuran estas plataformas para el diálogo social, donde, insisto, lo que queremos es convocar a todos, a todas, a dialogar, a debatir y a construir alternativas para estos grandes nudos críticos que enfrenta nuestra región. Tendremos una serie de acontecimientos a lo largo del año de distinto tipo, de distintos espacios de encuentro, presenciales, virtuales, combinando ambas modalidades, pero que pretenden avanzar en esta dirección. Por supuesto, no voy a contarles ahora todos esos encuentros, pero sí mencionar que, por supuesto, cada vez que tengamos una instancia de trabajo en torno a estas plataformas, estaremos aquí en Infoclaxo dando cuenta de lo que ocurre, de cuáles son las discusiones y hacia dónde, en definitiva, se encaminan estas plataformas. Ese será uno de los ejes, entonces, principales de nuestro trabajo en este 2023. Clarísimo, Karina, y has logrado agrupar y aglutinar un poco las grandes temáticas y los grandes ejes de lo que tratará Claxo en este 2023. Evidentemente, después, en la particularidad de características de eventos, de encuentros, de lugares de debate, de espacios de reflexión, obviamente, iremos miércoles tras miércoles, como lo solemos hacer contigo y con el resto de la red, de la gente de la red de Claxo, detallando muchas de estas cuestiones que se van a materializar en un sinfín de actividades, de encuentros y de desafíos nuevos. Karina, si te parece, podemos ir a tratar algunas cuestiones de la coyuntura. A ver, el Perú, sin duda, desde el año pasado, ya no genera preocupación sobre lo que viene sucediendo en esta crisis político-social que se está viviendo. No sé si nos quieres comentar algunos detalles, porque hubo inclusive, bueno, declaraciones por parte del Consejo con respecto a la situación y de las preocupaciones que evidentemente se generan en torno a la situación de la crisis política y social en Perú. Sí, absolutamente. Es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. Bueno, quiero saludar especialmente a Nicolás Lynch, que va a estar ahora, en unos minutos, aquí en nuestro programa, integrante de nuestro comité directivo y que además, bueno, nos ha acompañado para comprender este proceso del Perú. Y decir que, por supuesto, como Claxo nos hemos pronunciado, nos hemos pronunciado rechazando esta situación de inestabilidad política, de inestabilidad democrática en el Perú, con distintas noticias y distintos comunicados referidos al tema. Por ejemplo, uno de ellos, el más reciente, vinculado a una intervención violenta, ¿verdad?, que se dio en la Universidad de San Marcos, en Lima, en Perú, por supuesto, también universidad que varios de sus departamentos forman parte son centros miembros de Claxo. Y allí, claramente, Claxo, junto a su comité directivo, condenaron enérgicamente la represión policial en la Universidad de San Marco, donde varios policías, como ustedes recordarán, ingresaron acompañados, por supuesto, de tanquetas para desalojar y detener las delegaciones del interior del país que se encontraban en el campus universitario. Esa entrada de la policía, dice nuestro comunicado, es una violación fragrante de la autonomía y un nuevo aumento de la violencia, que en ese momento se había cobrado ya 50 muertos. Claxo, por supuesto, que rechaza la decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país y la actitud del gobierno de Perú que se coloca al margen del respeto a los derechos humanos en términos generales. Claxo expresa así su solidaridad con el pueblo peruano, exige el fin del estado de emergencia, el cese de la violencia, de la represión, la celebración de elecciones justas y democráticas que reflejen la voluntad del pueblo peruano. Estoy viendo que quedé congelada nuevamente, Gustavo, pero evidentemente... Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto más allá de eso y estamos viendo, aparte, la referencia de lo que tú estás comentando en relación a esta información y este comunicado. Sí, exactamente. Bueno, evidentemente hay un problema con mi cámara. Te sugiero seguir así, aunque sea solo con sonido, para no interrumpir nuevamente este espacio. Bueno, decía que este fue uno de los pronunciamientos de Claxo al respecto de la situación del Perú, situación que seguimos observando y que, por supuesto, Nicolás nos actualizará en qué está en estos momentos, pero que nos preocupa y que forma parte de uno de los ejes que hemos mencionado en el marco de estas plataformas para el diálogo social, ¿verdad? El vinculado a las democracias, a los derechos humanos, a la paz y a los procesos de inestabilidad política que justamente ponen en cuestión esas expresiones democráticas tan necesarias en nuestros países. Queremos seguir reafirmando como Claxo que, digamos, el uso de la violencia es absolutamente inaceptable en estas situaciones, en cualquier situación y que no se puede recurrir a la violencia para enfrentar estas crisis. Queremos que se promueva el diálogo para encontrar finalmente una solución pacífica para el pueblo del Perú y, por supuesto, expresar nuestra solidaridad con el pueblo peruano una vez más. Quizás siguiendo el camino de celebrar nuevas elecciones justas, democráticas, que reflejen, eso sí, la voluntad del pueblo peruano. Este fue uno de los temas que, sin duda, digamos, durante este periodo de receso de Infoclaxo estuvo presente en la agenda y en nuestra región y tenemos que colocarlo hoy sobre la mesa. Por eso, insisto, estaremos escuchando en un rato a Nicolás Lynch desde el Perú, el representante de nuestro comité directivo. Clarísimo, Karina. Ahí veíamos varias de las imágenes que representaban la virulencia de lo vivido, que, bueno, tú comentabas con palabras. En instantes nomás estaremos hablando con Nicolás Lynch para que nos dé algunos datos más con respecto a este tema y tratar de avanzar un poco más sobre este eje. Pero el otro gran tema, Karina, tuvo que ver con Brasil. Un 8 de enero en una situación complejísima que veíamos con imágenes que, evidentemente, nos hacían referenciar a lo sucedido en Estados Unidos. Digo, realmente una situación dramática. ¿Cuál es tu análisis? Hubo también expresiones con respecto a este tema por parte de Plaxo. Sí, absolutamente. Bueno, primero la preocupación previo al 8 de enero por las amenazas, digámoslo así, que se hacían sentir acerca de si se le iba a permitir o no a Lula da Silva tomar posesión del gobierno. Celebramos el 1 de enero que efectivamente se haya dado la asunción de Lula, pero el 8 nos sorprendimos con esa noticia y, por supuesto, desde Claxo nos sumamos a las voces de todos los demócratas del mundo para condenar el intento del golpe de Estado a manos de seguidores del expresidente Bolsonaro que atacaron edificios públicos en Brasilia y que llamaron a derrocar al gobierno de Lula recién instaurado. Por supuesto que una vez más desde Claxo dijimos nunca más, nunca más a la prepotencia de la extrema derecha, nunca más a las expresiones antidemocráticas que busca por la violencia imponer políticas antipopulares. Sabemos lo que ocurrió después en términos de, digamos, cuáles fueron, cuál fue la reacción de Lula da Silva y de todo su gobierno y recordar que también en esas primeras horas, que donde además reinaba la confusión, rápidamente muchos presidentes de nuestra región se solidarizaron con el presidente electo y el recién asumido del Brasil, con Lula da Silva y con el pueblo de Brasil. Claxo se expresó entonces con claridad e hizo llegar en su momento al gobierno de Brasil y al pueblo de Brasil la solidaridad y el apoyo en ese momento tan dramático que se vivió una semana apenas después de que Lula haya asumido el gobierno, gobierno por supuesto al cual llegó por la vía democrática y después de cuatro años de esa gestión que tantas veces aquí en Info Claxo, la gestión de Bolsonaro, hemos calificado como una gestión antipopular, racista y que tanto daño le hizo al Brasil y principalmente al pueblo de Brasil. Carina, en ese sentido y por último, digo, consultarte y en realidad caber tu reflexión, ¿no? Digo, ¿qué niveles de atención que hay que tener sobre los procesos democráticos en la región? Porque evidentemente cuestiones que parecen ya ganadas, que parecen imposibles de derrocar, de dar vuelta, vemos situaciones que nos llaman y mucho la atención, ¿no? Absolutamente, es un tema que nos preocupa y digamos al que estamos muy prestando mucha atención, muy atentos, atentas por esos procesos de inestabilidad política a los que refería y por esos procesos de intentar desestabilizar los procesos democráticos en América Latina y el Caribe. Por supuesto que todo esto en el marco del análisis que también estamos realizando, impulsando desde Claxo, de cuál es justamente el papel de estas derechas o estas nuevas derechas en nuestra región.